Muy bien, a esta hora nos acompaña Álvaro Gómez, él es el director del segmento de Banca Empresas. Álvaro, bienvenido a Consejo de Redacción. Hola, buenos días para todos. Feliz de estar aquí con ustedes. Para nosotros también es un gusto tenerlo en nuestro programa. Esta semana habrá una reunión importante entre representantes del Fondo del Financiamiento del Sector Agropecuario. Esto es Finagro, también con representantes del Banco de Bogotá. ¿Para qué se va a dar esta reunión? Cuéntenos en torno a qué será el evento que van a tener. Vale, mira, el miércoles vamos a estar reunidos, como lo mencionabas. Esta es una alianza que estamos desarrollando, el Banco de Bogotá, Finagro y la Gobernación de Antioquia, todo dentro del marco de buscar la reactivación económica del sector agropecuario. Finagro es el banco de segundo piso que maneja recursos con una línea de crédito que son muy interesantes por periodo de gracia, por tasa, por plazo, que con ello busca reactivar el sector agropecuario. Nosotros, como Banco Redes Contante, somos el canal y obviamente somos quienes vamos y tocamos las puertas de los entes territoriales para que a través de estas líneas puedan hacer realidad el desarrollo de sus planes de desarrollo. La idea es que este es un país rural y claramente los entes territoriales dentro de sus planes de desarrollo tienen como marco, digamos, importante buscar la manera como se activa este sector agropecuario. y queremos fortalecer esta relación comenzando con un piloto que vamos a lanzar en un conversatorio el próximo miércoles. Nos acompañará Eugenio Preto de parte de la Gobernación como director de planeación, la presidenta de Finagro, Alexandra Restrepo García y yo voy, digamos, de parte del Banco Jota como director nacional del segmento oficial de esta entidad. Director, usted habla de este plan piloto que se va a gestionar. ¿Puede darnos algún adelanto sobre sectores específicos, zonas específicas o productos a los que va dirigido? Digamos, el sector es el sector agropecuario. Cuando hablamos del sector agropecuario, digamos, en un paneo más amplio, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de distritos de riego, estamos hablando de maquinaria, digamos, tractores, cosechadoras, todo lo que tiene que ver con mejorar la capacidad productiva de la zona rural. Entonces, aquí es donde, digamos, Finagro, que es el dueño de los recursos, a través de una línea que se llama Agroterritorios, busca un banco aliado que tenga, digamos, ese contacto con los entes territoriales, en ese caso vamos a hacer nosotros Banco Jota y aquí, con el apoyo que hemos recibido de la Gobernación de Antioquia, directamente del Departamento de Planeación, se está haciendo ese contacto con alcaldes, tesoreros y secretarios de Hacienda, todo en pro de buscar esos recursos que puedan ser direccionados a este campo específico. Como te digo, el marco es amplio porque estamos hablando desde mejora de tierras, desde maquinaria para la mejora de tierras, desde distritos de riego, todo lo que tenga que ver con mejorar la productividad de la gente vinculada al campo. Director, hablamos de fondo, pero esto incluye también créditos, qué tasas, cuáles son los beneficios especiales. Claro que sí, Sebastián. Básicamente, cuando hablamos, estamos hablando aquí de crédito, el banco lo que actúa es como el operador de los créditos. Nosotros nos acercamos al ente territorial, le presentamos la línea, importante eso sí, que la línea esté de acuerdo a, digamos, a puntos que tengan ellos incluidos en el plan de desarrollo y nosotros administramos ese crédito, desde el otorgamiento, el recaudo, hasta su feliz finalización, que es cuando se cambia el crédito. Esto básicamente cuando hablamos, estamos hablando de crédito que llega directamente a estas áreas. Bueno, pues Álvaro Gómez, director del segmento oficial de Banca de Empresas, muchísimas gracias por estar en Consejo de Redacción y todos los éxitos en esa reunión que tendrán esta semana. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. El miércoles estaremos en el edificio de Tene Antioquia, esperamos más de 120 personas vinculadas a las áreas de entes territoriales del departamento de Antioquia y como les digo, este es un plan piloto que dependiendo de cómo nos vayan en esta reunión, que estoy seguro que va a ver muy bien, lo implementaremos en otras regiones del país. Muchísimas gracias por el espacio. Claro que sí, muy seguramente estaremos ahí también haciéndoles seguimiento y acompañándolos en el evento. Estaremos hablando más de esa información. ¡Gracias!